que es un hombre leal, es un hombre sincero, es un hombre solidario y es un hombre que quiere ser grande para Antioquia y que en la política se dignifique. La asamblea departamental es en Antioquia la reina de la democracia y en la democracia se expresan las ideas y se controvierten las ideas y se respetan las personas. Como secretario general fue reelegido Pablo Iglesias Escorcio. Cuando regresemos de los mensajes institucionales continuaremos con los retos que enfrentará la nueva mesa directiva. Con humildad y una férrea creencia en Dios asuma el presidente de la asamblea los compromisos para el periodo que inicia y que estarán enmarcados dentro de una álgida contienda electoral. La vida le viene dando unos retos y cosas que hay que asumirlas con responsabilidad. Nosotros no podemos ser inferiores a lo que Dios nos da. Si Dios nos da en el camino luchas, trabajos, compromisos, hay que asumirlos como debe ser. Sabemos que es un semestre un poco delicado, un semestre muy comprometedor, un semestre netamente político y netamente de puros juegos suramericanos. Pero estaremos pendientes para hacer de la asamblea lo que viene siendo. La primera en el departamento en Colombia y tratar que la asamblea siempre resalte el valor, el valor humano. Nosotros no podemos desconocer que nos debemos a la gente, que nos debemos al pueblo y al pueblo le tenemos que responder. Tenemos grandes incógnitas para despejar en este semestre. Una de ellas es que la institución sea fortalecida al 100%. Entendemos que el sistema, nos falta más modernismo en la asamblea departamental, en cuanto al sistema tecnológico, vamos a procurar que esto se dé. Vamos a buscar un sistema auditivo especial. Con respecto a los megaproyectos de Antioquia, específicamente el túnel de Oriente, considera el presidente Carmona Correa que es un proyecto que nos hará más competitivos. Lo que estamos proyectando con el túnel de Oriente no es una cuestión a corto plazo, a largo plazo. Nosotros nos debemos de conectar, buscar la manera de conectarlo lo más rápido posible, para poder ser competitivos. El TLC tenemos que comunicar con él, necesariamente tenemos que globalizar nuestra economía y para poder globalizar nuestra comunidad tenemos que buscar ser competitivos. Y para poder ser competitivos, la mejor manera es podernos conectar al mundo a través de qué, a través de los medios como es la aviación, como es el mismo mar, a través de los aeropuertos, y otras cuestiones. Entonces nosotros no nos podemos quedar cortos en este momento. Ahora nos parece que no es necesario, pero a la larga es una cuestión indispensable y es fundamental para el desarrollo del departamento de Antioquia. En obras de infraestructura como las vías terciarias del departamento, expresa el vicepresidente primero, que se destinaron recursos para su atención y mantenimiento. Desde la Comisión del Presupuesto, que también soy integrante en la Asamblea Departamental, tuvimos una reunión con el señor gobernador, y ahí el señor gobernador pues tiene el deseo y el ánimo de colaborarle a los alcaldes municipales y se tiene proyectado una partida de 200 millones de pesos para cada municipio, para ejecutarlo en obras y vías terciarias. Entonces a mí me parece que eso es una inversión social, eso es colaborar, a pesar de que el departamento de Antioquia no tiene esa obligación constitucional, sino que la ley y la constitución le da esa obligación a los municipios, sabemos la crisis que viven actualmente económicas los municipios, entonces por eso, y desde ahí en la Comisión del Presupuesto, le pedimos al señor gobernador y él aceptó que va a tener pendiente una partida de 200 millones de pesos para asignarla a cada uno de los municipios con el fin de mejorar la conectividad en las vías terciarias. Refiriéndose al megaproyecto de la hidroeléctrica Ituango, considera Naranjo en A.O. que es un proyecto que partirá en dos la historia de Antioquia. Eso va a ser la redención de los antioqueños de los municipios, eso va a partir en dos la historia de Antioquia, eso va a ser un hecho histórico para los antioqueños, ¿por qué? Porque los excedentes que va a producir Pescaero Ituango, esos ingresos de más, eso se va a traducir en progreso, en desarrollo, en inversión para los municipios de Antioquia que son los dueños de ese gran proyecto. Entonces, por fin, los 125 municipios de Antioquia van a tener adicionalmente unos ingresos cuando empiece a generar excedentes industriales el proyecto Pescaero Ituango. Y una buena noticia, que nos reunimos con el señor gobernador y nos contó de que inclusive quienes están interesados en que se les adjudique el proyecto Pescaero Ituango, en que están ya compitiendo y licitando, quieren no que empiece a operar en el 2018, sino que quieren acortar distancias y podríamos hablar del 2015. Como el año de las concreciones para el gobierno departamental definió el vicepresidente segundo el 2010, porque se conocerá la empresa que construirá la hidroeléctrica Ituango y si se materializará el túnel de Oriente. El 2010 es el año de las concreciones para el gobierno departamental. En este año sabremos qué empresa va a hacer el proyecto hidroeléctrico Ituango, gran proyecto para los antioqueños. Sabremos si el túnel del Oriente se va a construir y realizar. Esos son los grandes ideales del gobierno. Sin embargo, la mesa directiva tiene una responsabilidad, sobre todo en el túnel del Oriente, socializar a través de foros con toda la comunidad la importancia de este trascendental proyecto para el Oriente Antioqueño. Así pues, en compañía del doctor Cosme como presidente y Rubén Darío Naranjo como primer vicepresidente, tenemos la mayor responsabilidad y es dejar en alto el buen nombre de la asamblea departamental, llevarlo a todos los rincones de Antioquia. Dice el vicepresidente García Mejía que no se ha podido materializar el anhelo de descentralizar la Secretaría de Agricultura. Al interior de la asamblea departamental hemos escuchado voces en donde la Secretaría de Agricultura pues ha tenido, en primer lugar, una falla. No ha cumplido con lo estipulado dentro del plan de desarrollo o la promesa electoral del señor gobernador, como era descentralizar en cada una de las subregiones la Secretaría de Agricultura. Eso es lamentable porque todos los campesinos de Antioquia esperaban y aspiraban tener cercano a las oficinas de agricultura. Y otra gran dificultad que hemos venido analizando es la alta concentración de los recursos en la subregión del Oriente Antioqueño, en déficit de las demás subregiones del departamento con prioridades y problemáticas en temas agropecuarios. Es lamentable el deshonroso primer lugar ocupado por Antioquia en el número de víctimas por causa de la pólvora. Lamentablemente el departamento de Antioquia ha ocupado una vez más el deshonroso primer lugar en el número de víctimas por pólvora y de ellos alrededor de la mitad niños, lo cual tiene que ser un campanazo de alerta para todas las autoridades y muy especialmente para las familias y para las instituciones educativas para que durante todo el año 2010 hagamos una campaña pedagógica y lleguemos a un estado en el cual podamos decir que el departamento de Antioquia efectivamente ha logrado disminuir el número de víctimas por la pólvora. No podemos circunscribir el tema de la pólvora a la temporada navideña. Las víctimas por pólvora tienen secuelas de por vida no solo cicatrices sino muchas veces deformidades funcionales, visuales, auditivas o de las extremidades por mutilaciones derivadas de la pólvora. Así pues que este 2010 tiene que ser todo el año una campaña pedagógica en las familias, en las instituciones educativas y el gobierno en general para que exista la posibilidad de impactar ese indicador tan lamentable de víctimas por pólvora. Presidente y Vicepresidente Segundo felicitan a la hinchada, jugadores y cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín por la consecución de su quinta estrella. Felicitar a toda la hinchada de Medellín y yo creo que la asamblea de pronto le tiene que dar un reconocimiento a Leonel Álvarez y toda la hinchada porque si bien es cierto hay gente que merece y yo creo que en este momento hay un hombre como Leonel Álvarez que se asemeja mucho a lo mío un hombre humilde, un hombre capaz, un hombre íntegro y sobre todo un hombre convencido de que con la fe puede llegar muy alto. De verdad, como todos los hinchas hasta el último momento sufrimos esa es la consigna del Deportivo Independiente Medellín sufrir hasta el final nos comimos las uñas el día del partido y pues logramos la tan anhelada estrella pero este triunfo se le debe más desde luego a la hinchada a la tenacidad, a la constancia, a la disciplina de su director técnico un hombre que con su trabajo muestra que se pueden lograr grandes cosas con mucha disciplina y con mucha constancia. En el año 2010 les estaremos informando todo lo relacionado con los actos y las decisiones de la asamblea de Antioquia esperamos seguir contando con ustedes hasta el próximo martes.